Aquí en esta casa había un perro amaestrado por un oficial de carabinero que violentaba sexualmente a las mujeres. ¿Adiestraban animales para...? Perros. Aquí había un perro que se llamaba Bolodia. Bienvenidos a Lado de Todas. Hoy vamos a ir al Centro de Detención y Torturas La Venda Sexy aquí en Santiago de Chile. Hoy nos va a acompañar Beatriz, una mujer que estuvo retenida en este centro de detención, donde sufrió violencia sexual y política. Yo soy Beatriz Batache Contreras. Soy la Casa de Tortura Venda Sexy, que está más adelante, que vamos a ir para allá después. Soy ex-prisionera política, ex-militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, y soy feminista autónoma y popular. Y además soy, por supuesto, mujer, madre y abuela. Yo de muy joven entonces empiezo a militar en el MIR. Y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria no estaba en la Unidad Popular, no estaba en el proyecto de Salvador Allente, sino que era un movimiento que pensaba que la burguesía y las clases dominantes no iban a permitir el socialismo con empanada y vino tinto, y que seguramente iban a ser un golpe de Estado, cosa que sucedió. Entonces yo me lidé en esas orgánicas, en eso viene el golpe de Estado, viene la represión brutal, y en diciembre del año 74 yo caigo detenida. Ahora yo era muy joven, yo tenía 20 años, recién cumplido. A mí me detuvieron el 12 de diciembre del año 74, a las 8 de la noche, en un punto de contacto que hoy ha caído en Las Condes, que es un barrio más o menos elegante de Santiago. Uno no sabía dónde venía, yo más o menos sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque yo era muy buena para el autostop, cuando era joven. Yo supe, más o menos a unas 7 cuadras de aquí, que ellos se desviaban para acá, pero no sabía exactamente el lugar. Entonces uno entraba por ahí, y por ahí todo el patio, o por lo menos eso que nosotros sentíamos ahí, era gravilla. Ese fue un elemento sumamente importante, porque nosotros sabíamos cuándo ellos entraban y cuándo salían, cuándo llegaba gente y cuándo sacaban gente. Entonces una vez que tú estabas aquí, que llegabas aquí, ellos te bajaban de esta, en el caso mío yo llegué en un auto, otra gente llegaba en camioneta, en un auto que le habían quitado a una compañera, o sea, se lo habían expropiado, digamos, a una compañera. Entonces uno llegaba aquí y te llevaban a un salón. ¿Tú llegabas con los ojos vendados? Te ponían, así te ponían un escocho aquí y te ponían un anteojo oscuro. Tú no veías nada, porque, y te ponían en una sala como que, esto es una casa, entonces la sala es como el living comedor, ¿sí? Y ahí los tipos te sacaban el escocho y los anteojos y te colocaban una venda. Pero la venda es un paño asqueroso, cochino, que te colocaban aquí para que tú no pudieras ver nada. A mí me registraron, digamos, si pusieron mi nombre, me agarraron mis cosas, las vieron y todo. Y en mi caso particular, yo fui inmediatamente a llevar subterráneo, a la tortura. Y en esa oportunidad a mí me llamaron tres veces. Fue brutal. Imposible de procesar la violencia, ¿no es cierto?, el maltrato, los golpes, etc. Y después a la mañana, y sola, o sea, yo no escuchaba ruido, no escuchaba absolutamente nada, y después en la mañana me subieron, creo, y empecé a escuchar voces. Y al poco rato me llevaron a... Habían dos piezas abajo, ¿sí? Para hacia el lado de acá, si uno mira la casa, hacia el lado de acá, estaba la pieza de las mujeres. Al medio había un baño, que tenía una ventana muy característica, porque era como una claraboya, que tenía el vidrio cortado, que es un elemento que después permitieron saber cuál era la casa y toda la cuestión. Y al lado de acá estaba la pieza de los hombres. Porque había hombres también. Había hombres y mujeres. Ahora, el grueso de las personas que estábamos aquí, éramos estudiantes universitarios. Y me llevan, ¿no es cierto?, a la pieza las mujeres, que eran, creo, dos o tres camarotes, donde estábamos ahí apiladas, seguíamos vendadas, pero ya teníamos contacto entre nosotras. Podíais hablar. Ya podíamos hablar poco, porque si venía un guardia, nosotros no sabíamos. Entonces, de repente, un guardia te pillaba y te sacaba la cresta. Ahí íbamos sabiendo quiénes eran las compañeras que estaban ahí y también íbamos sabiendo lo horrible que podía pasar. Por ejemplo, aquí en esta casa había un perro amaestrado por un oficial de carabinero que violentaba sexualmente a las mujeres. Entonces, el hecho de estar en la pieza nos permitía, por ejemplo, en mi caso personal, yo vi llegar a la Marta Neira, que es detenida, desaparecida actualmente, cuando ella llegó destrozada, llorando a la pieza y nos contó la existencia del perro. Entonces, en ese momento, las que no habíamos pasado por eso, supimos que íbamos a pasar. Y eso fue tremendo. O sea, fue la anticipación. Claro, adiestraban animales para... Perros. Aquí había un perro que se llamaba Bolodia, en este lugar. En otros lados también hicieron eso. Pero aquí en particular había un perro que se llamaba Bolodia. Entonces, en este espacio, ¿no es cierto?, ellos te tenían en la pieza y te llevaban a distintos lugares, o al subterráneo, o a lo que podía ser el living, o te llevaban arriba a esa pieza, en el fondo creo que esa pieza. ¿Dónde te violan? ¿Sí? ¿Los oficiales? Creemos que los oficiales de alto rango. Creemos casi que son los que comandaban aquí, ¿sí? Los que te violaban, pero los otros te abusaban, pero... O sea, te la regaló. Y más aún, no solo eso. Ellos nos hacían, nos obligaban a también, no voy a poner a abusar, pero a tocar a nuestros compañeros, o que nuestros compañeros nos tocaran a nosotras, ¿sí? Bueno, y hay casos en que compañeras fueron violadas para que su compañero que tenía más grado o más responsabilidad, hablara o entregara a personas, pero, a ver, violaban a la mujer. Sí, violaban a la compañera para presionar al compañero. Estas mujeres mucho más libres sexualmente, qué sé yo, eran pero como una bofetada, ellos nos odiaban. Nos odiaban, odiaban a este tipo de mujeres. O sea, ustedes tendrían que estar en su casa estudiando, porque ustedes son una privilegia, y bueno. Y eso significaba mayor golpe, mayor violencia, más vejámenes, etc. Bueno, este lugar es eso, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estás tú aquí? Yo estuve seis días aquí. En este lugar se ejecutó lo que nosotros llamamos violencia política sexual, ¿sí? Que es que el Estado, a través de su agente, viola la integridad sexual y corporal de las mujeres en particular, ¿sí? Porque esto no fue igual para los hombres. Con esto no quiero decir que a los hombres no les haya pasado, ¿sí? Pero les pasó a los hombres que fueron tratados como cuerpos feminizados. Pero nos pasó, yo diría que, por no decir a todas, diría al 95% de las mujeres, ¿sí? Y para domesticarnos, humillarnos, ¿no es cierto? Y volvernos al orden. Entonces este era un espacio donde igual éramos sometidas, ¿no es cierto?, a todo ese tipo de vejámenes, horrores, etc. Bueno, corriente eléctrica, abortos forzados, ¿sí? Seguramente, muchas. Porque uno en esos tiempos no era como ahora. Que uno iba a la farmacia y tenía unas rayitas. Quizás muchas de nosotros estábamos embarazadas, no tenemos idea. O sea, también de aquí o de otros lados, también salieron algunos embarazos forzados. También muchas mujeres fueron embarazadas por estos, por los agentes del Estado chileno. Entonces, como yo les decía, también había un espacio de horror, terror, etc. Pero también otros espacios, o se conjugaban al mismo tiempo también resistencia. O sea, todas nosotras y nosotros nos resistíamos al dolor. Así que significaba todos estos crímenes que se cometían contra nosotras. Nos apañábamos entre nosotras como podíamos. Nos ayudábamos. Cuando una compañera llegaba destrozada, la tomábamos, le hacíamos cariño. Es decir, también hacíamos resistencia dentro de lo que nos permitía, ¿no es cierto?, la situación. Cuando yo salgo de aquí, me llevan también vendada y toda la buchón al campo de concentración Tres Álamos. No estábamos vendadas, estábamos encerradas en una barraca. Es bastante precaria. Porque a las mujeres siempre nos tocan las cosas más precarias. Si los hombres estaban en una habitación o pieza de cemento y nosotros en una de madera, ¿sí? En una piecita cada una de dos metros, de tres metros por dos metros, donde había un camarote así, otro así, y tres literas. O sea, eran como ataúdes en los cuales estábamos. Y eso tenía un patio interno. Y habíamos, entre promedio, habíamos 120, 150, 160 mujeres. Ese era el promedio que iban llegando de todos lados del... O sea, no solo de Santiago, sino que también de Valparaíso y de otros lugares. Que fuimos liberados. Muchas de nosotras salimos de Chile, volvimos clandestinas. Y seguimos luchando contra la dictadura igualmente. Muchas de nosotras ya conocimos el feminismo. Y en mi caso personal, el feminismo fue el pie de la sanación. O sea, sencillamente, si yo no hubiese tenido la oportunidad de conversar con unas compañeras que estaban en Europa, y de entender este proceso que nosotras vivimos dentro del patriarcado, particularmente en relación a la violencia política y sexual, si yo no hubiese tenido esa información, yo creo que posiblemente yo me hubiese victimizado mucho. Pasaron muchos años, ¿no es cierto?, después. Hubo lo que algunos llaman la transición a la democracia, pero nosotros llamamos la administración del legado dictatorial. y empezaron primero las denuncias, las querellas, etc. Y mucho tiempo después, nosotras decidimos, como feministas, buscar recuperar esta casa y hacerle un sitio de memoria feminista. En el gobierno de La Bachelet, del segundo gobierno de La Bachelet, se logró un presupuesto para recuperar esta casa, pero el dueño de esta casa, que es un transfuga, la colocó a un nivel como que fuera una casa de lujo y el Estado no pudo comprar esa casa. Decidimos dejar un poco la casa y preocuparnos, ¿no es cierto?, de hacer un memorial en un espacio público donde la gente pasa, se detiene, ve las fotos de las compañeras, conversa, etc. Porque muchas mujeres no abren estos temas, no los conversan, pero aquí van a tener, al igual que nosotras, un espacio de reparación. Porque para nosotras, todo nuestro activismo también ha sido una reparación para nosotras. Entonces queremos también reparar a esas mujeres y también reparar a todas las mujeres del mundo, que fueron, son y seguirán siendo objeto de violencia política sexual por los estados capitalistas y patriarcales.